Corte informativo Notimex Los vehículos de carga con doble remolque causan en el país más de 1.600 accidentes al año y aproximadamente 1.000 muertos, como el ocurrido la víspera en la autopista siglo XXI, donde 24 personas perdieron la vida. Pese a ello, en el Poder Legislativo están congeladas iniciativas de ley que pretenden resolver esta problemática. La bomba no nuclear más grande jamás usada en combate provocó preguntas sobre qué es exactamente esta arma luego de que Estados Unidos atacó un complejo de túneles y cuevas del Estado Islámico en Afganistán. El Sistema de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México dieron a conocer la iniciativa Juguemos en las Calles. La jefa delegacional en Iztapalapa, Dion Anguiano Flores, reportó saldo blanco durante la representación de la Pasión y Muerte de Cristo en la demarcación, a la que asistieron unas 850.000 personas. Un vistazo a lo que será el entrenamiento de Rey, al lado de Luke Skywalker, forma parte del primer tráiler oficial de Star Wars Los Últimos Jedi, que se estrenará a nivel mundial a finales de este año. Como parte del onceavo gran remate de libros que se realiza en el Auditorio Nacional, dio inicio a un ciclo de charlas sobre autores y sus obras, en el que este fin de semana se rendirá homenaje a 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y a la ley de Herodes de Jorge Ibargo en Goitia, entre otras. Un jurado de la ciudad de Boston exoneró al exjugador del equipo de fútbol americano, Aarón Hernández, del asesinato de dos hombres en 2012, pese a lo cual el acusado deberá permanecer en prisión por otro crimen por el que ya fue sentenciado.